La conocí, sentada en la playa mirando al mar De granela rociada, en la arena mojada No puedo evitar su cuerpo, esa sonrisa que me tiene envuelto Tú me pones mal, tu movimiento es fatal Yo te beso ahí, 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 tú lo pides ahí, ahí, ahí Cierro sentimiento, este es pasajero Tu cuerpo a mí me provoca, comencé a enloquecer Le robo un beso a tu boca, nos perdimos hasta el amanecer Sé que tú estás loquita porque va a ser que te toque Esa booty grande hace que no desenfoque Ella dice, está pa' mí, me vamos de aquí Que quiere verme en la cama, que le dé una repeat La Argentina ya se ve, cuando sentís a mí me mata Y me pone el mundo al revés Nos fuimos de vacaciones y en casa me la crucé Y le dije que esta noche estoy yo, no vamos a perder Pero un viaje donde la meta es que tú te relajes Donde estemos solos en la intimidad, no lo pienses más Suélgate, oh, ah, espérate, ama pa' acá El que se siente bien, ese dulce roce Que acostumbramos a tener después de las doce La conocí, sentada en la playa mirando el mar El carne en la bronceada, en la arena mojada Yo te beso ahí, 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 tú lo pillas ahí, ahí, ahí Cero sentimientos, ya te pasa jero Yo te beso ahí, 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 tú lo pillas ahí, ahí, ahí Cero sentimientos, ya te pasa jero Subirá mi noticia y eso es lo que me invadienta Tiene un cuerpo que me mata y eso me calienta Se le nota que está llena de maldad Me imagino su actitud en la intimidad Ay, mami, yo te voy a ser sincero Comer tus dulces bocas es lo que más quiero Sacarte la ropa mientras te beso en el cuello Seré tu mago y cumpliré todo tu deseo No somos amigos ni tampoco somos amantes Somos lo que la noche no presenta en el instante Somos una clase de animales Que cuantos padres te sacan todos sus muebles A ella le gusta el juego En el que nos vemos y no nos vemos En el que solo por la noche nos comemos Y en la mañana ni nos conocemos Si te quieres ir entonces baby somos dos Vamos a seguir el party en la habitación Apaga la luz como lo dice mi canción Y ahora estamos ready para comenzar la acción No ma' No ma' No mamá Dile que yo soy uniformeo en este juego Que hablando bajito Se está haciendo viral Nyari No ma' No ma' Doり Dile que yo soy una informe en este juego Gracias por ver el video.